Pues ahí según me dijo el tesorero que son programas y proyectos que quedan por ejecutar y pasan al presupuesto del otro año, o sea que quedan facultados para que los ejecuten. Son programas y proyectos que quedan digamos de este año sin ejecutar, pasan al presupuesto del otro año, para que los ejecuten. Entonces los ahí no tienen... ¿Pero eso no es el superávit? Sí, el superávit. ¿Eso no debe quedar? Porque el superávit lo debemos con el segundo. Porque el Ayito me dijo que el superávit iba para... ¿Ayito? Yo aquí lo tengo que esto debe ser con la puerta principal. No, pero la reserva si nos la pueden dejar... ¿Por qué? Porque uno envía la reserva y la refrenda la Contraloría, o sea ya van refrendadas por la Contraloría como está. Entonces pienso que ahí si nos puedan dejar que esas reservas, como eso si no se pueden mover. Y si adicionan son las que refrendan la Contraloría. Yo pienso que son las que quedan, sí. Igualmente, esperamos que esas reservas. No, esa es la reserva, lo que nos alcanzó a ejecutar en este año, que servía como reserva la Contraloría que es plazo hasta el 16 de enero. Si ellos la refrendan, pues se puede adicionar si no... ¿Para? ¿Y era que si queda reserva o no queda nada de... Lo del CIR? Lo del CIR que nos alcanza... Por lo menos el caso que vemos que queda como reserva este año es lo del Centro de Integración Ciudadana porque no se alcanza a ejecutar en este año. Entonces pues que eso es enviar la Contraloría, ellos no la refrendan y entonces así la podemos adicionar al presupuesto. Entonces veo que eso sí pueden dejarnos lo que lo hagamos por decreto. Eso sí. ¿Y eso, además, eso viene de destinación específica? No sé, pero... Si no, que todos los otros, pero esos dos ojan cualquier... Porque no lo van a mandar a superar y a una reserva. No. ¿Qué? No porque superar y una cosa y la reserva no. Eso. La reserva sería platición que hicimos para el... González. No, 885. Sí, porque no me alcanza a ejecutar este año. La integración ciudadana. Es lo que no me alcanza a ejecutar. Gracias. Superávit. Es que la reserva de los contratos que no me alcanza a ejecutar. El superávit es la plata que no... Es la plata que sube. O sea, es que exactamente... Venga, lo que se dispuso, pero no se alcanza a ejecutar. Y el superávit es lo que no, ni siquiera se dio disponibilidad. Presidente, cálame la palabra. Aquí, aquí, no sé si el tal vez me olvidé. El alcalde municipal quedó adoptado para incorporar por decreto al presupuesto general del municipio el monto de la reserva anterior, que no excedan el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de 2016. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 819 del 2003 y demás normas que regulen esta materia. O sea, acá donde dice el presupuesto, por decreto al presupuesto. No sé ahí el pedacito que... Yo todavía no tengo... Claro, tiene que agregarlo al presupuesto. Pero, ¿por qué por decreto? Es que no puede haber por decreto cuando no tiene la facultad de... O se vencen los términos de acción. Es una determinación específica. Se da reserva. Se da reserva. Entonces, ya la utilizamos para adicionarla. dentro de la oportunidad autorizado. Es una de la integración ciudadana. Adicionamos. Pero la registra de aplicación ciudadana. Eso ya no es una reserva. Es una reserva. Y eso son cosas que vienen específicas. Pero no hay más reserva. No, es que eso es lo que queda reserva. O sea, lo que hemos estado uniendo Que nos queda de reserva En el centro de integración ciudadana Que eso no lo alcanzamos a ejecutar Y lo del COMPES Eso es lo que no nos alcanza ¿Quién queda así? ¿Fuera el artículo 47? 47, sí Y lo que les digo, además que eso lo refrende a la Contraloría ¿Quién queda así?